Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal Ayer, como sabéis, tuvimos primer teaser trailer de Eternals dejándonos ese maravilloso, ese espectacular, esa hermosura de trailer que tanto nos gustó a muchos y que por el camino nos reveló más de lo que pensábamos Una de las críticas que más he visto en redes sociales, en los comentarios y demás era que no nos mostraba nada de la película que esa es la gracia también de que sea un teaser trailer y que también algunos aplaudían, yo entre ellos porque no nos destripaba nada la película ni nada más odioso que un trailer que se supone que viene a vendernos la película que nos destripe completamente lo que vamos a ver en ella Sin embargo, si nos ponemos a mirar con detalle algunas de las escenas que tenemos aquí podemos rascar más de lo que pensamos no entramos a un nivel de spoilers no entramos a un nivel de cargarnos completamente la película ni mucho menos, pero sí tenemos algunas pistas interesantes que las podemos hilar con informaciones que se han ido filtrando comentarios de los actores, detalles que sabemos también de la trama cosas de los cómics, en definitiva un montón de curiosidades que son dignas de analizar Por eso mismo traigo este vídeo donde vamos a hablar de cosas que son un poquito más tontorronas cosas que son evidentes, pero también voy a entrar en cosas que son puramente de los cómics y que podemos hilar, que podemos referenciar Así por ejemplo, tenemos desde esos dos escudos aparentemente que tenemos del Capitán América el guiño a la unimente de los cómics algún interés amoroso que vamos a tener por ahí diferentes cosas que son interesantes pero que ya digo, no nos van a destripar por completo a la película Dicho esto, vamos a ir punto por punto por cada una de estas ideas Dentro intro El tráiler arranca, como sabemos, de una manera maravillosa con esos planos abiertos que tanto le gusta a la directora Chloe Zhao y ahí se nos viene a representar el momento en el que aparentemente los Eternos llegan a la Tierra donde entran en contacto con los humanos y empiezan pues a darle, vamos a decir, los conocimientos, las herramientas, las creencias de lo que va a ser la humanidad Ahí ya se empieza a dejar claro que los Eternos han estado ahí siempre pero nunca han querido interferir en lo que vienen siendo los acontecimientos de la propia historia únicamente ayudándonos, digamos, a evolucionar, a seguir adelante pero si tenía que ocurrir una catástrofe pues ellos sencillamente no iban a interferir no iban a intervenir y se iban a quedar mirando Esta no interferencia nos lleva a la idea de que los Eternos han estado escondidos entre nosotros han decidido no afectar a nada y si han estado a lo largo de milenios de historia de la humanidad y ocultos entre nosotros De todo esto lo más interesante es sin duda ese plano que tenemos de Cersei donde la vemos con la misma ropa pero su entorno va cambiando demostrando pues el paso del tiempo Esa escena nos viene a representar la idea de que los Eternos han estado durante miles de años en la Tierra pero que dentro del contexto de la película puede ser un poco raro porque si vemos el plano de Cersei tiene como cierta cara de preocupación a esto se le está dando la lectura de que quizás representa el momento en el que pues los Eternos son conscientes de que han estado en un estado durmiente de alguna forma porque todavía no sabemos porque es uno de los misterios de la propia película cómo va a encajar que los Eternos hayan estado durante tanto tiempo en la Tierra sin que nadie haya sido consciente y aún más que no hayan pues tomado parte en eventos tan importantes como Thanos es cierto que ellos dicen que no van a interferir en los acontecimientos de la Tierra pero Thanos ha amenazado a la mitad de la galaxia es decir, querías terminar a la mitad de la galaxia es un evento muy importante que incluso puede ser que les haya afectado a algunos de ellos por tanto eso es algo que tienen que justificar pero me ha resultado muy llamativo pues tenernos a ella Cersei como que se está dando cuenta de lo que viene siendo el paso del tiempo y enlace con alguna de las teorías que hay de que los Eternos han estado durmiendo que ellos mismos no han sido conscientes de que eran eternos por algún acontecimiento pasado a destacar también que en el tráiler aparece la ciudad de Babilonia que ya sabemos que iba a estar en la película y que además es localización importante de la historia de los Eternos no sabemos si esto va a ser simplemente un guiño si vamos a tener únicamente planos rápidos al principio de la película como hemos tenido aquí en el tráiler para demostrar que llevan años entre nosotros pero bueno, es interesante esa pequeña referencia a esta ciudad otro elemento interesante que nos deja el tráiler son las primeras manifestaciones de poderes tenemos varias a lo largo del teaser tráiler pero podemos destacar por ejemplo dos una es la super velocidad de Makary que se puede mover muy rápido la vemos ahí leyendo un libro súper rápido o incluso salvando a una joven de que sea aplastada y tenemos también por otro lado a Cersei que es capaz de generar agua en un poblado que aparentemente pues no tiene agua y por eso no puede evolucionar al darle agua yo diría que sí está interfiriendo los acontecimientos de la humanidad pero bueno, entendemos que está interfiriendo en pos de la evolución no hacia el bien no si tiene que ocurrir un cataclismo evitarlo y bueno, pues tenemos ahí esa manifestación de poderes Ayak, que es además la líder espiritual de los Eternos que es este papel que interpreta Salma Haye tiene varios poderes entre ellos tiene la capacidad también de curarse pero también es destacado aunque esto no lo vemos en el tráiler que ella es capaz de comunicarse con los Celestiales esto lo comento porque puede llegar a ser muy importante a nivel argumental en la película de hecho ha habido alguna filtración que ha apuntado en esta línea pero de momento no hay nada confirmado para los que son más ojo avizor ha llamado muchísimo la atención esos dos escudos del Capitán América que aparentemente tenemos en la película uno es el momento en el que tenemos la escena de Cena el personaje que interpreta a Angelina Jolie ahí entrenando aparentemente y vemos a un hombre con un escudo y curiosamente este tiene un diseño muy 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 parecido al Capitán América tenemos los círculos concéntricos y además tenemos una estrella en el centro demasiada casualidad para que esto no guarde algún tipo de relación con el Capitán América igualmente tenemos también el plano de Sprite en el avión de Kingo y tenemos ahí en un lateral el escudo antiguo del Capitán América de los cómics que además apareció en Capitán América el primer vengador ahí en ese momento parodia que hay con el traje antiguo del Capitán América no sabemos si estos escudos son un simple guiño a los fans o si esto va a guardar algún tipo de relación en el sentido de que ellos han influenciado de alguna forma el escudo del Capitán América yo personalmente creo que es una simple referencia un simple guiño para los fans pero bueno, a ver que él nos tiene preparado la película en ese sentido uno de los momentos que está llamando también mucho la atención es ese protagonizado por Druid porque le vemos aparentemente tomando el control de un pueblo vamos a ver este eterno tiene el poder de controlar la mente de los humanos e incluso en el teaser podemos ver que tenemos a los humanos con los ojos iluminados como si no fuesen dueños de sus actos y los vemos apuntando con las armas a algo esto puede enlazar con el avance previo que tuvimos de los eternos donde los veíamos pues como rodeados por un montón de humanos tiene pinta de que de alguna forma los eternos van a ver a Druid a este poblado y Druid en defensa controla a los humanos para que apunten con sus armas a los que eran sus compañeros eternos ya sabemos por los propios cómics que hay ciertas diferencias de opiniones entre Druid y el resto de eternos y por eso mismo se ha apuntado mucho a que él pueda ser de alguna forma o villano o antagonista de la propia película no sabemos si el villano principal que no apunta que vayan por ahí los tiros pero sí que puede ser que se oponga a los eternos y por tanto sea una especie de villano secundario de la película y esta escena la verdad es que parece que va en esa línea y precisamente al hilo de esto de los villanos parece que tenemos a ir dos rápidos vistazos a los desviantes que ya sabemos son pues los enemigos por naturaleza de los eternos en los cómics hay dos planos en concreto que parecen avanzarnos su aspecto uno es un plano que tenemos de Gilgamesh que es donde está dando la mano a alguien y de segundo plano ahí en el fondo vemos lo que parecen unas piernas y un brazo no se ve muy claro pero no parece un humano entonces tiene una una anatomía que si es humana pero la piel no parece corresponder eso podría ser un desviante y donde si está más claro que tenemos un desviante es en un plano posterior donde vemos a Kingo enfrentarse a una especie de criatura que tiene pues como forma animal pero tiene también la piel rara y esto enlaza con algunos merchandising que se filtraron de la película que apuntaban que los desviantes iban a tener pues una estructura un diseño un poquito raro y bueno pues estos van a ser los principales villanos de la película por las informaciones que se van manejando aunque ya digo no hay confirmación oficial en este sentido sobre la película porque Marvel ha guardado muchísimo misterio en este sentido lo cual es de aplaudir también uno de los elementos que se está confirmado de hace mucho tiempo es que vamos a tener un triángulo amoroso en el que el centro va a estar Cersei y después van a estar por otro lado Icarus y al otro lado Dane Whitman el trailer nos ha mostrado bastantes momentos donde vemos la relación amorosa entre Cersei e Icarus pero también sabemos que Dane Whitman más conocido como el caballero negro va a estar ahí por medio por lo que se apunta parece ser que el caballero negro va a estar en el tiempo presente es decir que parece que Cersei va a tener su relación con Icarus en el pasado y ya no es el tiempo más presente más actual pues es cuando Cersei va a estar con Dane Whitman asumimos que ha habido algún acontecimiento que ha provocado el distanciamiento entre Cersei e Icarus ¿qué puede ser? pues seguramente pues que Cersei se siente más apegada a la humanidad suele defender a la humanidad y en cambio Icarus se preocupa más por los eternos su prioridad es defender a su grupo y quizás pues ahí ha habido algún tipo de choque que ha provocado el distanciamiento entre Cersei e Icarus de hecho también es destacable que aunque había informaciones que lo colocaban como uno de los protagonistas de la película Dane Whitman apenas aparece en el trailer de hecho únicamente tenemos ese plano que además lo comparte con Cersei además por las informaciones que han ido llegando no ha habido ningún plano de Dane Whitman como con el traje de Black Knight el caballero negro asumimos que esto va a llegar en algún momento pero lo cierto es que no hay confirmación oficial de si lo vamos a ver o no con el traje habrá que como pasa con todo esperar y ver que nos tiene preparada la película y la campaña promocional este teaser también tiene una escena que está llamando muchísimo la atención de los fans porque podría ser un guiño a los comics estamos hablando de ese plano en el que tenemos a Druid levitando y empieza a salir de él pues las luces de energía la que hemos visto en el propio teaser que sería como la manifestación de los poderes de los eternos y vemos que al alejarse del plano vemos a más eternos en la misma posición esto se cree que es una referencia a la unimente que tenemos en los comics que es algún elemento super clásico de los comics de los eternos la unimente es una construcción que hacen los eternos digamos en momentos desesperados es una construcción de luz y energía que utilizan para cuando ya no les queda pues otro recurso y es una manera para enfrentarse por ejemplo a los celestiales cuando han venido a atacar la tierra se cree que esa escena en sí es el proceso en el que se va a construir la unimente no lo sabemos seguro pero es lo que más encaja por lo que se sabe de la historia de los eternos en los comics desde luego sería algo muy interesante y sobre todo ver por qué deben recurrir a la unimente ya ha habido alguna filtración también de la película no lo voy a comentar porque sería más spoiler pero eso puede ser un momento pues muy importante de lo que viene siendo el final de la película pero bueno hay que ver cómo van resolviendo esto porque parece también por el plano que correspondería a la parte más antigua de la historia antigua de la tierra no sabemos si es que quizás la tuvieron que crear o tuvieron que recurrir a ella en el pasado y en el presente la tenían que volver a usar no lo sabemos y por último tenemos la aparente confirmación de que la película también va a situarse en un tiempo posterior a Endgame la película de los Eternos va a hacer un recorrido por miles de años de la historia pero la cuestión es hasta qué momento va a abarcar del UCM y por lo que parece por ese comentario que tenemos de Sprite parece que va a situarse después de Endgame porque literalmente dicen que ya no está Steve Rogers ni está Iron Man por tanto quién va a liderar a los Vengadores es decir se sitúa después de Endgame cuando Iron Man se ha tenido que sacrificar para salvar a la humanidad para salvar realmente a la galaxia y tenemos también cuando Steve Rogers ya ha pasado el manto del Capitán América aquí es muy interesante que no dicen Capitán América ni dicen Steve Rogers dicen el Capitán Rogers en clara referencia a que pues Steve Rogers ha pasado el legado del Capitán América no sabemos si esto significa también que lo dice así porque si existe ya un Capitán América que es Sam Wilson como sabemos por los acontecimientos de Falcon y el Soldado de Invierno porque entonces esto vendría a confirmar también que la película se sitúa después de la serie ya sabemos que generalmente las películas Marvel se han venido situando después de la película anterior pero hay veces que se producen pequeños saltos temporales por ejemplo lo hemos visto ahora con las series Marvel que algunas se sitúan dentro de los acontecimientos de Endgame y despiden más lejos de casa entonces ahí tenemos todavía esa pequeña duda con esta película de los Eternos pero parece claro que como poco se sitúa después de Endgame y bueno superhéroes este sería un poco mi análisis general de cosas interesantes cosas reseñables que he visto en el trailer de los Eternos habéis visto vosotros algo nuevo habéis visto algo diferente algo que yo no haya comentado algo que os haya llamado especialmente la atención dejádmelo en los comentarios y lo hablamos entre todos nos seguimos viendo adiós compadre distribución también social lo que .